El Instituto del Seguro realiza con todos los productores asociados que tiene nuestra empresa, en este momento son más de 120, un curso obligatorio que exige la Superintendencia de Seguros de la Nación y que está dictado por un profesional, el doctor Fernando Maclublin, y que se basa exclusivamente en una... digamos en estos cambios son todas las nuevas modificaciones que permanentemente a través de la Superintendencia de Seguros se da para con la comercialización con el mercado asegurador, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad lo hacemos en dos etapas, jueves y viernes, en estas instalaciones. Y el Instituto del Seguro, digamos, es una empresa que está consolidándose en el mercado nacional, obviamente que es líder en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de San Juan. En estos momentos estamos en todo lo que es los desafíos de una reconversión interna, apostando a mejorar todo lo que es nuestro sistema informático para dar más y mejores servicios, tanto a nuestros clientes como a nuestros productores. ¿Cuáles son los seguros que más se contratan en el IAPS? En el IAPS hay seguros de personas, seguros patrimoniales, en general la cartera está bastante repartida, o sea, es más en seguros de personas que en los restos de los seguros. Pero también es cierto que esto lo permite por el sexto año consecutivo de resultados positivos de balance, el crecimiento que ha tenido la empresa que se consolida. Es una gran oportunidad poder visitarlos aquí en Paraná, por invitación del Instituto y de la Asociación de Productores de Seguros, y tener esta oportunidad de compartir con los colegas productores estas jornadas tan interesantemente organizadas acá en el hotel. Gracias por ver el video.